Las palabras no son Y ya no hay color Porque piensas que aquello que daña te sembró Esos hermosos ojos cegados cada vez más Una vez más Grita que te amo, ¿quieres oír? ¿Qué haces que ese humor es parte de ti? ¿Qué quieres vivir así? Una vez más Grita que te amo, ¿quieres oír? ¿Qué haces que ese humor es parte de ti? ¿Qué quieres vivir así? Para ti Al final la satisfacción la obtengo Al final la muerto soy De lo que has probado Ya no hay vuelta atrás ¿Qué haces que ese humor es parte de ti? ¿Qué haces que ese humor es parte de ti? ¿Qué haces que ese humor es parte de ti? Una vez más Grita que te amo, ¿quieres oír? Sientes que ese humor es parte de ti, no quieres vivir así ¡Una vez más!